Los 5 mejores dispensadores TORP para tu hogar. He estado usando el TORP 559000 dispensador de alimentación central Elevation barra soporte de papel mecha compatible con el sistema M2 blanco durante unos meses y estoy muy satisfecho con el producto. Es fácil de instalar y de usar. El diseño es moderno y elegante, y se ve muy bien en el baño de mi negocio. El dispensador es duradero y resistente a daños, por lo que no tengo que preocuparme por reemplazarlo pronto. Además, es compatible con el sistema M2, lo que significa que puedo ahorrar tiempo y dinero al comprar rollos de papel. Estoy muy contento con mi compra y lo recomendaría a otros. He estado usando el dispensador mini de papel higiénico Jumbo Elevation Sistema T2 Blanco de TORP durante varios meses y estoy muy satisfecho con su desempeño. El diseño es moderno y elegante, y se ve muy bien en mi baño. El dispensador es fácil de usar y se llena con facilidad. El papel se desliza suavemente y no se atasca. Además, el material es resistente, así que no tengo que preocuparme por los arañazos ni por el desgaste. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque un dispensador de papel higiénico de calidad. He estado usando el TORP 658000 Dispensador Mini de Alimentación Central Performance para soporte de papel mecha compatible con el sistema M1 Blanco y turquesa durante un tiempo y estoy muy contento con él. Me gusta que sea compacto y fácil de montar. La calidad de los materiales es excelente, y el diseño moderno se ve bien en cualquier baño. Me gusta que sea compatible con el sistema M1, lo que significa que no tengo que preocuparme por cambiar el rollo de papel toallas. El dispensador es fácil de usar y seguro. Estoy muy contento con mi compra, y recomiendo este producto a cualquiera que busque un dispensador de papel toallas de calidad. He estado usando el TORP 558000 Dispensador Mini de Alimentación Central Elevation Soporte de papel mecha compatible con el sistema M1 Negro para mi oficina durante un par de meses y estoy muy contento con él. Es muy fácil de instalar y usar. El diseño es moderno y elegante, y el dispensador es muy resistente y duradero. El sistema de alimentación central es muy práctico, ya que me permite ahorrar tiempo, y esfuerzo al no tener que reabastecer el dispensador constantemente. También es muy seguro, ya que el sistema de bloqueo evita el robo de toallas de papel. En general, estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque un dispensador de papel de calidad. He estado usando el TORP 550 y 2208 Dispensador de Toallas de Mano Entreplegadas para Mostrador barra Despachador de Papel Secamanos compatible con el sistema H2 durante varios meses ahora. Estoy muy contento con el producto. Es fácil de instalar y usar. El diseño es moderno y elegante. El material es de alta calidad y resistente. El dispensador es muy seguro y no hay riesgo de que se abra accidentalmente. El sistema H2 es muy útil para controlar el uso de toallas de mano. Estoy muy satisfecho con el producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque un dispensador de toallas de mano de calidad. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.